Torro, va, 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 padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos paramos como autoridad profética, en el nombre poderoso de Jesús, y le ordenamos al huracán Patricia, si bien no estamos parados en México, nuestro corazón está en México, y yo tomo autoridad, porque tengo autoridad sobre huracanes, y yo le ordeno al huracán Patricia, que en este momento, pierde su fuerza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ana Méndez, una profeta estadounidense, ha ganado bastante popularidad en los últimos días, luego de que publicara en su cuenta de Facebook, un video donde le ordena al huracán Patricia, que se detenga, el video, que dura un minuto con 47 segundos, en el que se puede ver a la mujer dar órdenes, y manotear para intentar evitar los daños de Patricia, se volvió viral, casi de manera inmediata, después de su publicación, aquí los dejamos con las imágenes. Torro, padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos paramos como autoridad profética, en el nombre poderoso de Jesús, y le ordenamos al huracán Patricia, si bien no estamos parados en México, nuestro corazón está en México, y yo tomo autoridad, porque tengo autoridad sobre huracanes, y yo le ordeno al huracán Patricia, que en este momento, pierde su fuerza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si bien los huracanes están viniendo por tanta palabra de destrucción, que está siendo hablada en las iglesias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hay una palabra mayor del reino, que tiene el poder, que tiene la autoridad para traer la paz en una nación, y en el nombre de Cristo Jesús. Yo ordeno, que en este momento, toda palabra de destrucción, se viene abajo, se deshace, se desmenuza, y este huracán pierde toda su fuerza desde la raíz, desde el abadón. Te seco, te ordeno, que te deshagas, en el nombre poderoso de Jesús, y no causarás los daños que son planeados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que están desde lo profundo del abadón, en contra de las ciudades, de Puerto Vallarta, de Manzanillo, y del centro de México, en el nombre poderoso de Jesús, se secan, y se destruyen, en el nombre de Jesús. Todos estos diseños de destrucción, y toda palabra de muerte, y todas las ondas de Leviatán, que se están levantando, en contra de esta nación mexicana, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, se deshacen, en lo profundo del Seón. Padre, yo hablo paz a los mares, tú les pusiste límites, hablo paz a los mares, y hablo paz a los cielos, en México, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y Amén.